La mañana del 25 de junio de 2009, Michael Jackson dejó de respirar. Fue su médico quien intentó reanimarlo. Sin embargo, pasaron dos horas hasta que pidió ayuda a los servicios de emergencia. ¿Por qué? Créanme cuando les digo que después de analizar los informes policiales, de investigar los documentos del FBI y de cotejar los dictámenes judiciales, surgen muchos más interrogantes. Queda poco claro por qué la policía tarda horas en llegar a la escena del crimen y nunca prescientan el escenario. Tampoco aclaran por qué se encuentran ciertas sustancias en el estómago de Jackson. Como tampoco se le da importancia a las palabras que el rey del pop pronunció la noche antes de su muerte tras colgar el teléfono. Me van a matar, me van a matar. El juicio dejó asentada la verdad judicial. La realidad es bien distinta. Este será mi último programa de performance en Londres. Este será todo. Este será todo. Cuando digo que este será todo, significa que este será todo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!